Hola Traders, me llamo Pablo Martínez, soy la persona que está detrás de la web curso-trading.com Disculpad, pero tengo la voz un poco... Sabéis que el verano y los edades acondicionados y los ventiladores no son buenos compañeros, no son buenos aliados Y yo estoy pasando... me están pasando factura Como os decía, soy la persona que está detrás de curso-trading.com No soy un trader profesional, soy una persona que llevo unos años ya estudiando daytrading, de acciones americanas Que es lo que estáis viendo en pantalla ahora Actualmente, bueno, llevo unos meses haciendo un curso, el último de los cursos que he hecho La verdad es que me está encantando, está siendo muy divertido para mí Por varios motivos, primero por la calidad del curso, segundo porque por la persona que hay detrás Que se llama Meir Barak y es un trader profesional que ha montado una academia de trading Con unos paquetes formativos geniales que te permiten, entre otras cosas, practicar con una cuenta demo Que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo todo lo que vas aprendiendo Y además también te dan acceso al mercado real con una funded account Dentro de ese programa formativo, la verdad es que fantástico Bueno, esto de información del curso, de lo que estoy haciendo y todo eso lo tenéis en la sección de detalles de este vídeo Por si os interesar hacerlo, si tenéis cualquier duda también tenéis mi email abajo Para cualquier consulta que me queráis hacer, yo responderé, os responderé encantado Como os digo, yo soy un trader aficionado, no soy un profesional, yo no llevo de esto Pero también me gusta mucho el mundo online y bueno, he decidido lanzar la web para compartir Primero para pasármelo bien y seguir programando e investigando y probando cosas nuevas Y también para compartir con vosotros mi experiencia de day trading Creo que es importante que haya este tipo de contenidos Y además en castellano no hay demasiados, en español y creo que puede estar muy bien Por eso me he decidido este verano 2018 a grabar algunos vídeos de algunas de mis sesiones Otro vídeo sobre cómo se configura esta plataforma que se llama TFS Que es un clon de Colmex Pro, que es otra plataforma para traders profesionales Es igual, pero bueno, en fin, todo eso ya lo tenéis en el vídeo que os referencia abajo en la sección de detalles En esta ocasión voy a hablar de lo que es el Bypower El Bypower o el Buying Power Cada uno lo llama de una forma un poco Yo le llamo Bypower, ¿vale? Sus siglas son BP Mirad, el Bypower es la capacidad que te da un broker para poder operar, para entrar al mercado Bien, este concepto es parecido al apalancamiento que os sonará Porque si estáis viendo este vídeo imagino que os interesará el mundo del trading, de las finanzas, de las inversiones Y no sé, pues a lo mejor habéis probado algo de Forex o algo de opciones binarias Algo de índices, con CGD, con futuros No sé, hay infinidad de mercados, hay muchos mercados, infinidad de productos financieros, derivados financieros Con los que poder operar, ¿no? Y en todos ellos pues está el concepto del apalancamiento ¿Vale? Es decir, que tú te hagas una cuenta con 100 dólares Bueno, yo hablo en dólares porque esta plataforma y toda la operativa es en dólares Y por eso hablo en dólares, ¿vale? Pero pueden ser en euros, evidentemente Es posible que hayáis visto Que os suene mucho el concepto del apalancamiento Mientras hablo con vosotros voy a ver si Decto es una operación interesante ¿Vale? Y así también me da otra pajada de un tiro Podréis, sabréis hablar del apalancamiento Y es que tú abres una cuenta con 100 dólares Y te dicen, te ofrecen un apalancamiento de unos 100 Por eso quiere decir que multiplicas tu capacidad inversora por 100 Por lo tanto, si abrimos una cuenta con 100 dólares Y lo multiplicamos por 100 Eso quiere decir que podemos invertir y entrar al mercado Con una capacidad de 10.000 dólares o 10.000 euros ¿No? Y eso es así ¿Eso para qué vale? Pues para poder entrar con posiciones mayores De forma que tus beneficios sean mayores Pero ojo, también las pérdidas ¿Vale? Es decir, si yo tengo 100 dólares Y voy a entrar en el par euro dólar Hablando de Forex Con 100 dólares Pues para poder conseguir un dólar de beneficio Eso se va a tener que mover Pues no sé si 10 pips o 100 pips Una barbaridad, ¿vale? Pero si te apalancas, pues no Entras con más capital Las ganancias son mayores Ante los mismos movimientos ¿No? Que en pips Que en ese grado se mide por pips Y... Pero también las pérdidas pueden ser mayores Bueno, pues Ese concepto extrapolado a las acciones americanas Y a ese tipo de plataformas Que estáis viendo en pantalla TFS En la que ahora mismo tengo puesta Tesla Como acción ¿Vale? Aquí el concepto de apalancamiento no existe Pero existe uno que se llama ByPower El acrónimo es BP ¿Vale? Lo veréis aquí En el code manager Está internada aquí Pone Open by Power Y un uso es BP Yo lo que estoy haciendo ahora Es grabar estos vídeos Y mi operativa Con la cuenta demo Que a la que accedo A través del curso Que estoy haciendo ¿Vale? No me atrevo a grabar esto Con una cuenta real todavía No tengo la confianza suficiente Para poder hacerlo Estar hablando Grabando Y operando Y tal Bueno, es mucha tela para mí Yo espero dentro de poco poder hacerlo Y que sea todavía más educativo para vosotros ¿No? Y para mí también Porque de luego voy a aprender cosas nuevas Y voy a experimentar nuevas sensaciones Y yo creo que puede ser positivo para todos Pero bueno Esto es mi cuenta demo Y yo tengo un ByPower abierto ahora De 73.586 ¿Vale? Eso quiere decir que yo puedo entrar al mercado Con 73.586 dólares ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues Pero no quiere decir que yo En este caso Me haya abierto una cuenta Porque no es este caso ¿Vale? Esto no es un broker Es un programa formativo De 73.000 dólares ¿Vale? Eso quiere decir que yo tengo ese ByPower Ese poder de compra ¿Detrás de esto qué hay? Detrás de esto hay un proceso Ahora vamos a imaginar Que queréis abrir una cuenta Con un broker de este tipo Y abro un paréntesis Si queréis abrir una cuenta Con un broker En concreto con Colmex Pro También me podéis escribir Y os puedo pasar un contacto Un contacto en castellano Para que os informe De las dudas De cómo se abre la cuenta Con qué capital Con lo que sea ¿No? Pero bueno Ahora voy a hablar de un broker Porque es importante Para poder entender bien El concepto de ByPower ¿No? Tú vas a un broker Que insisto No es esto que estoy haciendo yo Pero si queréis Os puedo pasar un contacto Yo me pongo en contacto Con Colmex Pro ¿No? Y digo Oye chicos Mira soy un trader Me quería abrir una cuenta Para poder operar Acciones americanas Y usar vuestra plataforma Colmex Que me parece genial Y fantástica Y dicen Vale pues mira Pablo Tienes que abrirte una cuenta Con un mínimo De 5.000 dólares ¿Vale? Y esto me lo estoy inventando No lo sé No sé si Porque ya os digo Que esto no es un broker Y yo no estoy operando así Pero 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 lo broker te dice eso Y dice pues mira La mínima son 3.000 dólares O 5.000 dólares ¿No? O 10.000 dólares Y por ese Con esa cuenta Te damos un buy power De 100.000 dólares ¿Vale? Pues ahí lo tienes Ese es tu buy power Eso que quiere decir Que yo puedo entrar al mercado Con Comprando acciones O vendiendo acciones Hasta por un máximo De 100.000 dólares En mi caso Yo tengo 73.586 dólares De buy power En mi cuenta demo Del curso que estoy haciendo ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué significa eso? Bueno Pues eso significa Que si yo estoy Con una acción Como Tesla Que tiene un valor altísimo Como estáis viendo aquí 299.38 céntimos Bueno Dólares Vamos a hablar De 300 dólares ¿Vale? ¿Qué pasaría Si yo entrara? ¿Cuántas acciones O con qué capacidad Qué capacidad De comprar acciones De Tesla Tengo yo? Bueno Pues está claro Que si yo tengo Un buy power De 73.586 dólares Y cada acción De Tesla Cuesta 300 Pues yo podré entrar ¿Qué pasa si entro Con 100 Con un paquete De 100 shares Que es como se llama aquí O acciones Como estáis viendo En esta ventana De trading O a mi me gusta llamarla En general level 2 ¿Vale? Aunque realmente Es el level 1 Que es esta información De aquí Luego la ventana De ejecución De compra Y de venta Que es esta Y luego el level 2 Que son los paquetes De compradores Que es este parte de aquí Y de vendedores Que es esta de aquí ¿Vale? El level 2 Es esto de aquí abajo Solo Pero yo llamo level 2 A toda la ventana ¿Vale? Bueno Yo aquí en el level 2 Podría poner 100 acciones Si yo abro una posición En Tesla Cista o bajista Long o short De 100 acciones Pues yo estaré entrando Al mercado Con 300 euros Que vale la acción Suponiendo que está 300 euros exactos Aunque veis que Ahora hay monedas así Por 100 Son 30.000 dólares ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo Que yo podría entrar Hasta con un poquito más De 200 acciones Porque si yo tengo Un buy power De 73.586 Y entro con 200 acciones ¿Vale? A 300 dólares Por acción Aquí estaré entrando Con 60.000 dólares ¿Vale? Todavía me queda un poquito Para llegar a los 73.000 ¿Vale? Pero bueno Esa es la forma Que tengo de calcularlo O dicho de otra forma Hablando en paquetes De 1.000 acciones Que es también La forma que yo tengo De gestionar esto ¿Vale? Yo digo Si tengo un buy power De 73.586 dólares Para entrar con una posición De 1.000 shares O 1.000 acciones En una acción Pues su precio máximo Será de 73.58 dólares ¿Vale? Son reglas mentales Que tiene cada trader Yo uso esa Para mí Mi acción de valor máximo Sería 73 dólares Para entrar con 1.000 acciones O 140 y pico dólares Para entrar con 500 Y así Pues me voy definiendo Un par de reglas Y de una forma rápida Pues sé Si puedo entrar al mercado O no En la acción Que estoy viendo En ese momento En pantalla A ver Esto parece que es complicado Pero es muy sencillo Porque realmente Las acciones Que solemos operar Sobre todo los traders Que no somos profesionales Pues son acciones Que presentan volatilidad Pero que no tienen Un precio excesivamente alto Por ejemplo Con Apple El valor de Apple Como veis aquí Está en 189.72 Yo podría entrar Con 100 Con un paquete De 100 acciones De Apple Pues sí Porque 100% De 89 son 18.900 dólares ¿No? Y hasta 73.000 Pues imaginaos Si queda Yo podría entrar aquí Hasta con 400 Un paquete De 400 acciones O 300 y picos Acciones Con Apple ¿Vale? Entonces son Como digo Son las reglas Pues que cada uno Se define Por ejemplo Mu Pues fijaos Yo aquí puedo entrar Con mil y pico Acciones Sin ningún problema ¿Vale? Porque mi Bpower Me lo permite El Spy Bueno Esto es el índice de referencia No voy a hacer Un ejemplo con esto Twitter 42 dólares Igual Netflix Es una acción Muy cara Es carísima Son 359 dólares Pues es una acción Parecida a Tesla ¿Vale? Pues yo aquí podría entrar Con 200 acciones 200 y pico acciones ¿Vale? Porque si 100 son 35.900 dólares O dicho de otra forma 36.000 Pues 200 son 72.000 dólares Más o menos De Bipower Consumido Entonces Pues bueno Yo sé que aquí Podría entrar Hasta con 200 dólares Face Facebook Está 209 Pues idem ¿No? Cada uno va haciendo Sus cálculos No todas las acciones Paren eso Ni mucho menos De hecho Normalmente Estas son las acciones Dinosaurio Las más grandes Las más importantes Para mí Del Nisi Y del Nasdaq Y las que más Volumen de operaciones Presentan por día Yo por eso Siempre las tengo Preseleccionadas En una ventana En una watch list De acciones activas ¿No? Y por eso parece Que son carísimas Pero ni mucho menos Todas las acciones Presentan esos valores Ni cotizan a esos precios Hay acciones Muchísimas más baratas Están desde Los chicharros ¿No? Que son las penny stock Que son las que cotizan Por menos de un dólar O menos de dos dólares O cinco dólares Cada uno lo clasifica Un poco como quiere Pues hasta acciones De todo tipo Voy a hacer un repaso ¿Vale? Por las perdedoras Ahora mismo Que hay en el Nasdaq Por ejemplo NTGR Está 69 Dólares Como veis ahí En la En la ventana De cotización El EBIX A un dólar Con 74 O sea Os fijáis Aquí podría entrar Pues con 60.000 Acciones Si quisiera Pero no es el caso Porque tampoco te permite El broker Entrar con una posición Tan grande Porque no hay Tanto volumen En el mercado Para poder hacer Ese tipo de operaciones ¿No? Lo normal es entrar Yo Los traders Profesionales Con lotajes De acciones Más grandes Que yo he visto entrar Depende de la acción Pero por la general Suelen ser 2.000 3.000 acciones Yo no he visto Un trader Que bueno Si lo he visto En otros vídeos En algún vídeo americano Que la verdad Es que son auténticas locuras Pero bueno He visto traders Ardir posiciones Con 5.000 y 10.000 Paquetes de 5.000 y 10.000 acciones ¿No? Es una barbaridad Traders profesionales A los que yo suelo seguir Por YouTube Y con los que tengo contacto Entran Con una media De entre 1.000 Y 3.000 ¿Vale? Ya 2.000 Suele ser un término medio En el término medio Como sabéis Está la virtud Y suelen entrar Pues con 2.000 Si la acción La ven favorable Y presentan Un stop adecuado Incluso con 3.000 acciones ¿Vale? En una operación Pero como te digo Yo suelo entrar Con paquetes de 500 De 200 a 500 ¿Vale? Exares o acciones En cada operación Mirad Tesla Empezar con un gas bajista Se está recuperando CPST 1.705 Fijaos EFIT 16,59 dólares Adicción de todo tipo ¿Vale? Estas son las perdedoras Ahora Vamos a ver Las más activas Para que veáis Un poquito más de movimiento Tesla Es que está en todas Oye Está en todos lados ¿Vale? Está en activas Perdedoras Está en todas las clasificaciones Posibles Microsoft Por ejemplo Está a 107 dólares Ser una acción muy interesante Para operar ¿No? Con cuántas Bueno Otra regla Directamente Si lo queréis hacer así Porque es más sencillo Cogéis una calculadora La del ordenador O directamente La de Vuestro móvil ¿No? Y decís A ver Pues tengo 73.000 dólares De buypower Y mi estación vale 107 Por ejemplo Pues aquí puede entrar Con un máximo De 682 acciones O 700 acciones Un paquete de 700 sales ¿Vale? Está muy bien Ese es el concepto De buypower Cada plataforma Lo presenta De una forma distinta Pero al final Este tipo de plataformas Tienen Una estructura similar Tienen Subventanas de gráficos Subventanas de level 2 O de trading Que es esta Subventanas de Game and sales Que es esta En la que se ven Todas las operaciones En tiempo real Que se cruzan Del activo De la acción Que estáis Monitorizando En ese momento Y luego Pues tienen Un trade manager En el que Se muestran Las posiciones Pendientes ¿No? De lanzar a mercado Y por supuesto Hay un declose De todas las acciones Que habéis entrado Que habéis operado A qué precio Con los tiempos En todo ¿Vale? Y luego está La acción manager Que también Los voy a entregar todas En las que veis Las posiciones De ese día Que habéis operado Yo en mi caso He operado dos acciones Hoy He hecho tres operaciones Sobre estas dos acciones Y he terminado el día en positivo Estoy contento Y ahora mismo Estoy subiendo La sesión de este día La estoy subiendo a YouTube Mientras grabo este vídeo ¿Vale? Y luego La acción general En el que te dice Oye mira El total de pérdidas Y ganancias de hoy Es este El total Este es el que has realizado Y este es el que está Sin realizar todavía Esto adquiere sentido Cuando las operaciones Están abiertas ¿No? Cuando tenéis operaciones abiertas Estos números también Se mueven aquí En tiempo real Y el OpenBuyPower Es ese Y el BuyPower No usado Son 73.000 ¿Vale? Bueno pues Este es el concepto De BuyPower La verdad es que Yo creo que es muy sencillo Cada broker Ofrece un BuyPower Distinto Y te da Permite abrir cuentas Con una cantidad inicial Dispar Distinta Hay brokers Que te permiten abrir cuentas Desde brokers De este tipo De acciones americanas Como os digo Desde 500 dólares Hay otros que empiezan En 3.000 Otros en 5.000 Otros en 10.000 Pues depende del broker Pero todos te dan Un BuyPower Si es verdad que Cada broker También te da Un BuyPower Distinto ¿Vale? Por eso también Es interesante Pues previo a todo Hacer un pequeño Estudio Análisis De brokers Que te permite operar De acciones americanas Con una plataforma Profesional de este tipo Y ver Pues primero Con qué cantidad Te puedes abrir la cuenta Segundo El BuyPower Que te dan Para poder operar Eso es importante Y en tercer lugar Y no por ello Es menos importante Ver la estructura De comisiones Que te cobran Por cada operación ¿Vale? Porque ¿Cómo ganan dinero El broker? Por las comisiones Simplemente Por las comisiones Que ellos te cobran Al hacer una operación Entendido como Cada vez que compras O vendes algo Ellos te cobran Una comisión Las métricas De las comisiones También son distintas Hay brokers Que te cobran Una comisión Por cada 100 shares O cada 100 acciones O te dicen Mira Te cobramos 0,006 dólares Por cada paquete De mil Acciones que operes Y si no operas Mil acciones En una operación Es decir Como en mi caso Que yo entro al mercado Con 200 acciones O con 300 acciones Yo Si entrara a Microsoft Que es lo que estáis viendo Con un long Con un largo De 100 acciones Pues mi broker Me dice Como no son mil acciones Y no te voy a cobrar 0,006 Por cada mil O por cada 100 Si operas de mil en mil Pues te voy a cobrar 1,5 dólares Si operas Con paquete De inferior a mil acciones ¿Vale? Entonces yo ¿Qué sé? Pues yo lo que sé Es que si entro al mercado Ahora mismo con Microsoft Con un lote De 100 acciones O de 200 acciones Ese momento de entrar Esa operación De comprar Y pues si trame en long Ahora en Microsoft Que parece que va a hacer un breakout Me va a costar De comisión 1,5 dólares Y cuando las venda Que eso se va a ocurrir Cuando cierre la posición En long Que he abierto anteriormente Me va a cobrar Otro dólar y medio De comisión Es decir Que si yo voy a entrar Al mercado Con 200 acciones En long Pues tengo que procurar Que sacarle el beneficio suficiente Pues 10 dólares 20, 15, 20 dólares Para terminar en positivo Descontando las comisiones ¿Vale? Que en este caso Serían 3 dólares aproximadamente Os pongo un ejemplo De cómo Los traders Hacen sus cálculos Esto Puede parecer un poco complicado Ahora Pero nada más lejos De la realidad Uno ya cuando Lleva unos meses operando Esto lo sabe Más que de sobra Y sabe que si entra Con 500 acciones Pues la estructura De comisiones Va a ser tal De 2 dólares 3 dólares O un dólar Por operación Y que Y él ya sabe Lo que tiene que conseguir ¿A por qué objetivo va? Si va a sacarle 20 dólares 30 dólares O 10 céntimos 20 céntimos Según la métrica que uséis ¿Vale? O sea que esto Realmente es sencillo Bueno Creo que el concepto De BuyPower Ha quedado bastante claro Con esto Realmente es muy sencillo No tiene mucha complicación Y depende del broker Como os digo Depende de cada broker Que uséis Yo en mi caso Como os digo Esto no es un broker Es un curso formativo Esta plataforma A mí por ejemplo Me cobra por cada operación 1,5 dólares Si el paquete es inferior a mil Entonces yo Si entrar aquí Con 100 acciones Es justo el ejemplo Que os he puesto antes Este en este curso Cuando estás operando Con la funda de account Te dicen Oye mira Toma dinero real Para operar Sabes que tienes Un límite de pérdidas Que te lo establecen ellos Dependiendo del programa formativo Y te dicen Y que sepas Que la plataforma No tiene coste De mantenimiento al mes En este caso En este caso Es así ¿Vale? Porque es un programa formativo Y está franqueo La verdad es que Como os digo Está muy bien ¿Vale? Pero por operación Ya sabes Que te vamos a cobrar Una comisión De 1,5 dólares ¿Vale? Si tu paquete No supera los mil En fin Pues eso Esto lo tenéis todo detallado Luego en los contratos Y en todos los documentos Que os envía el bloque ¿Vale? Bueno chicos Si tenéis cualquier duda Ya sabéis Que estoy disponible Podéis dejar un comentario En este vídeo Y estoy disponible Por supuesto A través de mi mail Que también lo tenéis A vuestra disposición En los comentarios De este vídeo No tengo nada más Que deciros chicos Así que ¡HASTA LUEGO!